Rommel, el zorro del desierto, el general más temido de la Segunda Guerra Mundial, un mito creado por la propaganda nazi y restaurado por los británicos después del conflicto. Para los nazis era el símbolo del poderío militar alemán en Europa. Los aliados lo convirtieron en un buen general para ganar simpatías en Alemania, aprovechando la participación de Rommel en el fallido golpe para derrocar a Hitler en 1944. ¿Pero quién era en realidad Erwin Rommel? Para el historiador británico James Holland fue un comandante joven y enérgico volcado en las tareas de los Panzer, los poderosos tanques alemán. En la primera etapa de la guerra Rommel está al mando de más de 15.000 soldados, una división entera de blindados equipados con las últimas tecnologías y comunicados entre sí por radio. Es la punta de lanza del ataque a Francia y Países Bajos. Para Holland, Rommel tiene un papel fundamental en esta batalla. Consigue llegar a la costa atlántica en muy poco tiempo. Participa en los combates más importantes. Logra cruzar el río Mossa en un solo día. Es un comandante de división muy muy brillante. Pero puede que después de todo, Rommel no sea tan tan brillante. Mi opinión de Holland, más adelante en la guerra, se promovió por encima de sus capacidades. Pero en 1940, sí que era brillante. En el norte de África tuvo que enfrentarse a enormes desafíos logísticos porque dependía de los suministros procedentes del otro lado del Mediterráneo. Pero los responsables alemanes tenían entonces una armada inepta. Rommel se tuvo que enfrentar a grandes problemas. No podía planificar su estrategia porque no sabía cuándo recibiría nuevas provisiones. Holland cita el ataque sobre el Alamein a finales de agosto de 1942, lanzado en el supuesto de que seis buques de combustibles iban a llegar. Todos fueron hundidos por el camino. ¡Suscríbete al canal!